Oración de la mañana, laudes de hoy. Jueves de la quinta semana. De cuaresma, feria. Hola, hermanas y hermanos. Hoy, como todos los días, vamos a rezar en el cenáculo. La oración de la mañana, laudes. Para empezar el día alabando y bendiciendo a Dios. Para que Dios nos ilumine y nos guíe en el nuevo día. Deja en los comentarios una oración. De alabanza, de acción de gracias. De petición, de intercesión. ¿Para qué, con nuestras oraciones, creemos, entre todos? Un cenáculo de oración. Rezamos unos, por otros, y por todos. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana, laudes de hoy. Jueves de la quinta semana. De cuaresma. En el cenáculo, feria. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos, ya no enrojeceremos. A causa del antiguo, pecado de tu pueblo, Arrancarás de cuajo, el corazón soberbio. Y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes, nos guardas como un resto. Para cantar tus obras, y adelantar tu reino. Seremos raza nueva, para los cielos nuevos. Sacerdotales tirpe, según tu primogénito. Caerán los opresores, y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio, serán tus herederos. Señalarás entonces, el día del regreso. Para los que comían, su pan en el destierro. Exulten mis entrañas. Alégrese mi pueblo. Porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia. Donde acechó el infierno. Porque el Señor habita. En medio de su pueblo. Salmodia. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas. Mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones. Devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos. Para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa. Pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes. Dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa. Alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo. Ciudad del gran rey. Entre sus palacios. Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron. Para atacarla juntos. Pero, al verla, quedaron aterrados. Y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor. Y dolores como de parto. Como un viento del desierto. Que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto. En la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios. Que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia. En medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza. Llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan. Con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion. Contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación. Este es el Señor, nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve de la Carta a los Hebreos, 2, 9 a 10. Vemos a Jesús coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente. Para llevar a una multitud de hijos a la gloria. Perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. Responsorio. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Benedictus. Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no oís, porque no sois de Dios. Se hace la señal de la cruz grande cuando se inicia el Benedictus. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado. Y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra. De nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró. A nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta. Ya al Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia. De nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no oís. Porque no sois de Dios. Preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Glorifiquemos a Cristo, nuestro Señor. Que resplandece como luz del mundo para que no caminemos en tinieblas. Sino que tengamos la luz de la vida y digámosle. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Cristo, amigo de los hombres. Haz que sepamos progresar hoy en tu imitación. Para que, lo que perdimos por culpa del primer Adán. Lo recuperemos en ti, nuestro segundo Adán. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero. Para que, realizando siempre la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. Enséñanos, Señor, a trabajar por el bien de todos los hombres. Para que así la iglesia ilumine a toda la sociedad humana. Que, por nuestra sincera conversión, crezcamos en tu amistad. Y espiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría. Pueden añadirse intenciones particulares. Oración dominical. Y ahora, secundando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Oración conclusiva. Escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Para que, limpios de la mancha de los pecados, perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta el próximo día, y recuerda. Suscribirte al canal. Darle a la campanita para notificación de nuevos videos. Darle a me gusta, si es el caso. Pasar el video a familiares y a grupos de amigos. Y, sobre todo, deja en los comentarios una oración de petición de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos, por otros, y por todos. Os dejamos a continuación, listas de reproducción, de diferentes temáticas de videos. Nos vemos. Hasta la próxima. La Paz del Señor. La Paz del Señor.